Bien, doctoros, vamos a continuar. En la parte de cirugía de tórax vamos a ver el tema de trauma torácico y valvulopatías. Vamos a ver las cinco emergencias en el trauma torácico. Recuerden que la primera causa de trauma torácico son los accidentes de tránsito. Y en estas cinco emergencias recuerden que la primera conducta es el ABC. En cualquier emergencia, primero revisar vía aérea, ventilación, circulación. Y debemos hacer diagnóstico en la revisión primaria de estas cinco patologías que amenazan la vida del paciente. Entonces tenemos acá el neumotórax, atención, en el cual el aire ingrese al espacio pleural de manera constante. Por un mecanismo unidireccional. Entonces el paciente acumula aire en el espacio pleural de manera masiva, generando una presión positiva en el espacio pleural y colapsa el pulmón. Por eso tiene disnea súbita, caída del murmullo por falla respiratoria, aumenta la presión torácica, por eso hay injurgitación yugular, por aumento de la presión torácica. Y el dato del neumotórax es esto, falla respiratoria, disnea con aumento de la sonoridad. Si te dicen eso es neumotórax. Ahora, ¿por qué atención? Porque el paciente está inestable. Está hipotenso, taquicárdico o desviación de la tráquea. Cuando te dicen ese dato, la tráquea está desviado, las partes del mediastino hacia el lado contralateral. Eso es neumotórax, atención. Conducta, drenar, toracotomía, también llamada toracotomía mínima cerrada. Con aguja o con tubo de drenaje. Si es aguja en el segundo espacio, con la línea media clavicular. Si es tubo de drenaje, quinto espacio, con la línea axilar anterior o media, no en la posterior. Línea axilar anterior o línea axilar media. Contraindicada en la posterior. De esa manera hacemos el drenaje del neumotórax, atención. Si no hay respuesta, recién cirugía. La cirugía entra en último recurso. Toracotomía abierta. Segundo, hemotórax. Acá esto se produce por laceración de arterias. Las arterias que más se comprometen son las intercostales. El paciente hace disnea, cae el murmullo. Acá hay colapso yugular. Ya no hay injurgitación. Acá estamos perdiendo volumen. Por eso no hay injurgitación. Y el dato de hemotórax es que te dicen que hay aumento de la matidez. Disnea con aumento de la matidez. O en la radiografía te dicen imagen radiopaca. En neumotórax te dicen radiolucidez, ¿no? Radiolucidez, radiotransparencia. En hemotórax te dicen radiopacidad. O en el examen físico, matidez. Paciente inestable. Hipotenso taquicárdico porque está perdiendo volumen. Y la tráquea está en la línea media. No se desvía. Cuando dicen desviación de la tráquea, ese es neumotórax a tensión. Igual, drenaje, tubo de drenaje, ¿no? Toracostomía. Colocación de tubo de drenaje. Y cuando se opera, esa es pregunta en hemotórax. ¿Cuándo se opera el hemotórax? Cuando es masivo. ¿Y cómo se define un hemotórax masivo? Cuando por el tubo de drenaje sale más de 1500 o más de 20 mililitros por kilo de peso. Más de 1500 de sangre o más de 20 mililitros por kilo, hemotórax masivo. Hay que operar. Hoy lo hemotórax continuo también se opera. Más de 200 mililitros por hora. El masivo y el continuo operamos. Operamos. Tercero, neumotórax abierto. En el neumotórax abierto, el aire se acumula, también en el espacio pleural. Pero acá el mecanismo de válvula es bidireccional. A diferencia del neumotórax a tensión. El aire entra y sale. No como el neumotórax a tensión, que solo entra. Acá entra y sale. Por eso es bidireccional. ¿Correcto? Hay falla respiratoria, caída del murmullo, aumento de la sonoridad. Acá el tratamiento es un sistema abierto. O sea, se coloca un apósito, pero de tres puntos, porque el cuarto punto queda abierto. Apósito oclusivo, también le llaman con sistema abierto o de tres puntos. ¿Para qué se deja abierto? ¿O por qué el cuarto punto se deja libre? Para que el aire pueda salir y no entra. Entonces, es un mecanismo de válvula unidireccional, pero hacia afuera. Para que el aire salga y no vuelva a entrar. Muy bien. Cuarto diagnóstico, el tórax inestable, bolet costal o tórax flotante. Acá te tienen que decir fractura de tres o más costillas en dos puntos diferentes. Fractura de tres o más costillas en dos puntos diferentes. ¿Cuál es el dato para que sospeches de tórax flotante? Respiración paradójica. El segmento que ha sufrido fractura, miren cómo se hunde en inspiración. Y cómo aumenta, hay ampliación en la expiración. Eso es lo contrario, ¿no? Paciente inspira y se hunde ese segmento. Expira y aumenta de volumen. Eso se llama respiración paradójica, que lo hace el músculo cerrato anterior. ¿Qué músculo hace la respiración paradójica el cerrato anterior? La fractura genera deformidad, crepitación. ¿Y por qué genera falla respiratoria? Porque el 80% de los tórax flotantes se asocian a contusión pulmonar. El 80% se asocia a contusión pulmonar. Terapia, viene a ser esto de acá, la oxígeno-terapia, ventilación a presión positiva o la analgesia. En ese orden. Hay que pasarle oxígeno, ventilación a presión positiva y analgesia porque el paciente por el dolor no respira bien. Y el último diagnóstico ya no es problema de los pulmones, es problema cardíaco. El taponamiento cardíaco. Y hemos dicho que se tapona con más de 250 mililitros. Y acá busquen la triada de Beck. Siempre les han preguntado acá, triada de Beck. Hipotensión, injurgitación y ruidos apagados. Hipotensión, injurgitación y ruidos apagados. ¿Y cuál es el pulso que puede salvar la vida al paciente? El paradojal. Aquel pulso que baja más de 10 milímetros de mercurio en inspiración. En inspiración. Pulso que baja más de 10 en inspiración. Ya está. Muy bien. Ese es el pulso para hojar. Y acá los pulmones están normales. No hay alteración del murmullo, etc. Porque es un problema cardíaco. A diferencia de los anteriores. Tratamiento de elección, pericardioséntesis. No responde. Cirugía. Toracotomía. Cuando no hay respuesta. Toracotomía. 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 Toracotomía.